Ahí está por dos Ahí dice Aquí es normal y aquí toda la parte ¿Y esto va mejor mejor? Ya no, por ahí ya no Aquí no tienes nada Pero tú tienes que predeterminados Ah Y yo también le puedo decir nada Ah, vale ¿Está bueno? ¿Y elcito? A ver Ponte, pues A ver A ver Pues se van a ver esa por allá arriba Ah 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 ¿Ya que sí? Ahí está ¿Tienes un parque? ¿Tienes un parque o no? No Así No No ¡Gracias! ¡Gracias!